qué tal banda de brother bienvenidos a un episodio más de bro de chidori para presentarles uno de los pares más perros que hemos tenido en este programa que es alto en silueta fulken se puso fina la fritanga esté muy contento yo no había visto esto tampoco en persona y me emociona mucho se trata como ya pueden ver ahí a lo lejos porque aquí ya no dice ya no dice boost como las otras efectivamente los yis y cuantum unas de las siluetas más perronas y si ya así sin vocales ya no existen para acá ni si aún así se ve chido como dice el tierra ya el loco este pero efectivamente folk armó unos yis y cuantum en su colorway onyx me gustaron me gustaron yo creo que es mi favorito también fíjate que me habían gustado los que tenían que eran blancos de aquí arriba este me gusta mucho el diseño o sea no soy fan tan fan de los yis y normales pero estos no mames o sea así la la forma de todo y aparte los materiales me encantaron güey te ha entendido que son de básquetbol sí efectivamente es uno que no juega a estos que le gustan los técnicos eso sí un poquito o sea también ya lo hemos hecho aquí antes bandita ya cambió los tiempos cambiaron porque ahora éste pues ya se vale la letra es que el streetwear pues se permite si nos pusiéramos muy estrictos y mayete folk y jordan uno que ya no podrían usar de compas no y la neta es que qué envidia qué bonitas están los yis y cuantum uno de los lanzamientos probablemente pues más como decirlo folk y pues si son caros prácticamente dentro de la serie y si salieron cuando en un precio 250 dólares de cumpleaños y la neta pues vale mucho la pena porque porque es una de las probablemente aspectos más ambiciosos de jesse con adridas y se nota desde un principio por ahí como ya mencionó folk en están pensados para los jugadores de básquet inicialmente pero ya los podemos ver pues con mucha banda en la calle y la neta es que éste este colorway en específico está perdísimo han salido los originales que tenían estos toques blancos con gris en acto que todos estos blancos exacto allá hay una versión en azul hay una versión en verde y después están estos onyx que es el lanzamiento más reciente con restock de los no de éste específicamente sino que en general de los quantum son es una silueta muy reciente también hablarles como de la historia del quantum es difícil entre comillas porque apenas la están marcando es una silueta del año pasado que tuvo estos dos colorways este año fue este restock que fue el que folk en armó en esta versión con este nuevo colorway en onyx y la verdad es que me gusta que ya estén cada vez más accesibles al mercado si no son tan cotizados ni tan peleados los jesse como antes sobre todo los 350 v2 esos son ya los más comunes está chido ya cuando estén ya bien comunes ya me los doy es lo bueno que no se ande peleando por ellos exacto o sea obviamente a gusto personal tiene su toque chido saber como a un par medio exclusivo pero la verdad es que está mejor que más banda puedan tenerlos y que estén esto quedando tan rápido y tan seguido yo intenté armas los slides las chanclas esas chanclitas esas toallas tan difíciles de play móvil ándale pero qué bueno que te animaste folken si el diseño es lo que más me encantó las texturas que tienen no sé siento que están muy futuristas entonces este obviamente todos los materiales y estos estos detalles que tienen me gustaron mucho y yo obviamente no sé la forma está perdido yo creo que un diseñador industrial si le ha de gustar muchísimo como estas formas también y mario estás sabes que me gusta mucho está en esta inclinación en el gil aquí ándale que esté perdido y luego luego se siente el soporte cuando es algo destinado a básquet en el talón en el gil o sea la verdad es que sí además está no está de más mencionar que usan la suela ultra boost que es pues muy característica de áridas en varias siluetas y sobre todo en el brand de gis y como dije les vamos a comentar un poquito más de cómo nacen actualmente son muy representativos utilizados por andré y guadala que es jugador de la nba y de los golden state warriors que es como el que está ahí ahorita al ser un agente libre el es free agent de sneakers aunque se ha permitido pero lleva desde el año pasado jugando con estos gis y cuánto aunque se que ya va a armar un deal ahí rapidísimo y sí que raro que cani no le patrocine yo creo que no tarda porque yo creo que ahí viene es creo que este es según yo esto fue como para calar pero sí exactamente con los cuantos pero no se diga más quédense a conocer saludos a cani está bien no está bien siempre él él este los salgí nos manda saluda saludos saludos debes decir saludos a la esposa pero no ya no pues ya no la ex a la ex que le gustan al ser vistiendo como de ahí como de dolor de cabeza pero no se diga más bandita quédense a conocer los gis y cuantos de cerca en este episodio de bro de chido ahí no cabe duda que una de las marcas más influyentes del sneaker game en los últimos años es la de gis y desde el primer drop de los gis y 350 por allá del año 2015 bastaron sólo unas semanas para posicionar a este nuevo brand como uno de los más cotizados entre los coleccionistas y los nuevos entusiastas de los sneakers adidas ha utilizado su división de gis y junto a cania west para lanzar al mercado algunos de los pares más experimentales e innovadores que hemos visto la industria en los últimos años tanto que en algunas siluetas que hemos presentado todavía no han definido por completo su lugar en el juego del hype y muchas otras comienzan a escribir su historia como las nuevas influencias dentro de los compradores tal es el caso de los nuevos gis y cuantos en su colorway onyx que les presentamos en este episodio este nuevo par nace con la intención de atacar al mercado que estaba siendo desaprovechado por aridas hasta ese momento el del deporte ráfaga en los eeuu desde hace años la marca del suyo comprendió que las duelas son uno de los mejores escenarios para exponer sus nuevas siluetas al mundo a su vez patrocinando y representando algunos de los jugadores más emblemáticos del básquetbol logró abrirse hacia el camino y dominar las ventas con sus pares diseñados para jugar sin embargo fue en la primavera del 2020 que adidas y gis y decidieron dar el salto a la duela con su primer lanzamiento enfocado en el básquetbol y con el objetivo de ayudar a los jugadores más exigentes con su rendimiento en las duelas fue así que llegaron los gis y cuantum para quedarse esta silueta combina lo mejor de dos mundos la innovación y la visión actualizada del calzado con las exigencias y materiales necesarios para cubrir las necesidades de los jugadores profesionales sin embargo no todo fue tan sencillo como parece para su lanzamiento al mercado al iras y gis y se encontraron con algunas limitantes importantes impuestas por la nba como la reducción del uso de materiales reflejantes en el upper que derivó en un cambio en la construcción de la silueta para los nuevos colorways como el onyx actualmente andrea y guadala de los golden state warriors es el jugador que más ha usado esta silueta en la cancha toda que se mantiene como un agente libre en cuanto al calzado pero no dudamos que pronto firme con el brand para nuevos lanzamientos el gis y cuantum está elaborado en la parte superior de mono mesh tejido que brinda suavidad y resiliencia una capa exterior de ante que ofrece durabilidad y protección a la punta del pie y material reflectivo que emite luz en la oscuridad mismo que destaca también con los flash de las cámaras de los celulares o de los reflectores gis y cuantum eleva la experiencia de amortiguación gracias a su rediseñada media suela boost que ofrece óptimo confort donde más se necesita una semi translúcida cubierta tpu envuelve el boost añadiendo un diseño único y distintivo en el hill mientras su suela de goma con diseños de espiga brinda atracción óptima para la cancha este fue un vistazo a los gis y cuantum en su colorway onyx una de las siluetas más infravaloradas del año pero que promete ganarse poco a poco el mercado pues ahí está bandita un vistazo a una de las filetas más ambiciosas y más perras futuristas de los últimos años la neta que chido folquín está está muy bonita ojalá que tierra ya se anima a hacer un evento donde los podamos presumir ya se ven todos los eventos ya en el cumpleaños de tierra ojalá llegue una 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 reunión estemos ahí perdonando pero así que don dará como dice el nuevo el nuevo disco de cañe donde pues ahí me los tuve la suerte de comprármelos en 99 problems ahí estaban hoy a ver si hay todavía a mí la ciudad oye que es mi cumpleaños pues hay que darles el regalo oye un saludo ahí a 99 problems oye 99 problems hemos armado varias cosas una tienda una tienda aquí de la ciudad de méxico no sé si hay otras sucursales no tengo entendido que solamente está la de acá la de acá entonces muy bonita la tienda este creo que la tercera vez que compro ahí lo que te voy estaba muy padre ya hemos armado cosas ahí oigan 99 problems aquí es fachero se va a ver todo pero qué gusto folquín muy bien la neta este envidia de la chida porque me gustó mucho y que no tiene idea bandita lo bien que se siente ver de cerca si lo está tan tan ambiciosa ojalá que veamos más colorways más adelante si ustedes la armaron compártanos hay una fotito un comentario si tienen otro colorway anterior también de los ogs adelante nos encanta ver sus siluetas sus patas y compamos muy bien y si no también por aparte pero muy contento gracias folquín muy bien muchachos esperemos les haya gustado que esto es ya es que los segundos y si es que tenemos y si tuvimos ya los v2 creo que sí sí entonces ahí este caña y mándanos más y ojalá es que yo voy a seguir en mi lucha por con conseguir esas chanclas de playmobil de estos slides nomás porque por las otras las otras las otras son raras que son rarísimas todavía me cuesta este trabajo digerir un poquito la la visión yo no entiendo o sea sea un foam runner si corres con esas te matas yo creo pero bueno una resbalada pero ya veremos ojalá que nos hagamos de más jizzis más adelante bandita esperamos que disfruten de este episodio de todo el contenido de todo chidori y lo que tenemos aquí en bro de 2 suscríbanse dejen un like y en un comentario que les parecieron les gustan los jizzis no les gustan cuál es su silueta favorita para el básquet y a ese 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 yadro bandita folky nos vemos muchachos siempre feliz y como siempre les decimos